¡Suscríbete al canal! No, 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 no pongas la excusa de los demás, ¿eh? Soy un mandao No, si eres tan valiente delante de tu jefe, lo eres ahora también, ¿eh? Sí, vale Pues hay menos mil pavos, ¿me entiendes? Que te jodan, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, me la madre que me parió como si el dinero fuera un problema Con el traje ese, con el traje ese Te escupo los dientes, vete, cago en Dios Oiste, cállate, cállate En vez de llevarte a una tienda de ropa, te llevo al hospital Pues me parece bien A ver si te operas de cataratas, hostia puta Sí, de cataratas ¿Sabes qué te voy a hacer? Un blanqueamiento dental ¿Te parece? Házmelo anal, y me lo pasaré bomba Pero bueno Dejemos pasar este calentón y llevémonos bien Chao, guapiña, muchas gracias, vale Adiós, guapísima, gracias por el cortecito Hostia, el cochi Este es como más así, como más Este corte lo me ha hecho la señora más guay Chin Yo me lo hacía así también, ese corte Sí, no creo, no tienes pelo He dicho que me lo hacía, ¿me entiendes? Mira, aquí ponen nombres muy raras Dicen que no se puede fumar aquí fuera La policía, ¿está tonta o qué? Bueno, pues igual, sabes que le fumo un diente ¿Qué te parece? No se puede fumar ese pedazo de cigarrillo Igual le fumo las muelas, su abuela Bueno, ¿y qué le parece si me fumo yo esto? Entonces Todo el mundo de rodillas, me cago un dios Vale Y tú dices tres veces, me cago un dios Y ahora entro yo, vale Vale Que los quieres matar a todos Vale Chaval, ¿de qué caray yo más? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Buenas, jefe Sí, mi salsiña, Julen Vale, oíste, Julen ¿Quién es Julen? Ese, mi amigo Bueno, Julen, podríamos hablar en privado con tu novia, entonces No, no Es mi novia, el ojo, jodid No, no somos novia A mí como si te la tiras ahí atrás Bueno, bueno, Julen Si ella quiere, claro Claro, Julen, por favor, eh Estoy casado yo 45 años casado yo Me cago a la cona Oíste, me voy a dormir, vale Hacerme una panoquiña en la cama Vale, yo me voy a hacer una panoquiña también Me voy a dormir, ¿vale? Vale, pues nos lo hacemos juntos entonces, hijo Vamos para arriba Adiós Chao, chao Qué feliz que soy de volver a estar con vosotros Adiós, papá Sí Vamos a hacernos una panoquiña, vale Vale, pero cada uno la suya, ¿vale? Espérame, por favor En los dos pezuños de adelante Así a presión Chin, voy A ver A ver Sabe a concha esto Está ejecutado Lo metí entre dos rapantes En agua, en garrimojo Y pistando Eran de que eran de ¡Eh! Y pido Mira, mira, dos ruedas lo poco Pistacho, ¿entiendes? Era bromita lo de antes Despedido Sí ¿Cómo estás contratado? Sí Yo no soy ni diente Yo no, yo no Oye, este no es mi dentista, este Y mira que estudió para eso Sí, pues voy al aeropuerto Vamos a dar un vueltín Bueno, jefe Voy a trabajar, vale Calle ahora Que me vaya a llevar a la ruina Joder Trabajo yo más con un reloj Trabajo más con un reloj Bien ¿Qué tal? Muy bien Soy una tía buena de la ciudad ¿Quién? ¿Qué tal? Guapísima ¿Cómo estás? Era una broma Ah, vale Sí Joder Cago en Dios Fillo de puta ¿Entiendes? ¿Dónde vamos ahora? Ah, la farola es afuera Primero, vale 50 puntos La farola, ok A ver ¿Dónde vamos, decías? Adri Morán A buscar las gafas del este Del velino Del este No, no, no ¡No! ¡No! Rogelio Cago en tu puta madre Joder Yo me fui el móvil Por la ventana Este coche parece una van Siempre cae de pie Cago en Cristo Cago en Cristo Eres un puto peligro Pon detrás miña Joder Ahí Más pa' mí Más pa' atrás ¿Entiendes? Mirándome a la cámara Cago en Dios No, más pa' dentro Más pa' de... Detrás mía, joder Detrás miña Detrás miña Detrás miña Cago en Dios Pero detrás miña Joder Más detrás Pero no estás detrás Estás de lado No te gusta A ti eso, ¿no? Ahí Un poco... Ahí Ahora mira Pa' diantri Un poco más detrás Claro Como si fueras A darme por el culo ¿Me entiendes? Entonces aquí Nero Más atrás No Está en milímetro Está bien Ya está Ya está Cago en Dios Estoy sudando Espero que Le vaya bien el laburo Ahorita le voy a poner Una en usa Por romper Si le saca el dedo A esta señora Se la tendrá que ver conmigo Mire, mire Que soy su novio Sí Salga del coche ahora mismo Bájese ahora mismo Un momento Sale polla Un momento Sale polla Sale polla Voy pa' allá Ahí va Uno, dos ¿Me entiendes? Hostia ¿Cómo ves tú? Ten cuidado Ten cuidado con lo que haces ¿Me entiendes? Te meto otra vez Sí Tío, no Y tú mal Cuando se va Sí, te escucho Cuando se va Y va Es eléctrico Mira cómo va Es un altavoz Es un altavoz Es un altavoz Es un altavoz Te lloro ¿Qué pasa aquí? Vaya, si yo hago uno Para hacer en plan Sí Mira Esta es la Turbo Mix Este va gas Es usted romántico Sí Cabrón Muy romántico ¿Qué es lo que más le gusta De usted mismo Y de los demás? De mí mismo Mi apariencia De hombre Y el churrasco Y el codillo Qué rico Churrasco Churrasco Churrasquillo Sí Si le pudieras Una pregunta a su cita Y solo le contestaba La verdad ¿Qué le preguntaría? ¿Cuándo follamos? Fernando Alonso ¿Crees en el horóscopo? No ¿En qué? Descríbase con tres palabras Su persona ideal Para una cita Menos de 30 Atractiva Y con dinero Belsebú ¿Qué tipo de relación busca? Follar De semana Mañana Ahorita no le puedo Que le ando la burata Cabrón Dios Vamos al gimnástico O al hospital ¿Qué supone de ruedas? ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué carayos es esto? No Rogelio ¿Qué carayos haces? Rogelio Estamos en un puto tag Sino una peonza chuli ¿Qué es esto? ¿Un trompo o qué? En la cama le gusta dormir En el medio Porque es una foca Duerme usted ¡Pero perverita! ¡Eh! ¡Me están faltando Respetos! ¡Eh! 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 Tómulo está aquí ¡Tómulo! ¡Tómulo! ¡Escapa! ¡Abelino! 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 ¡Me cago en la vieja esa de mierda! ¡Abelino! ¡Escapa! ¡Cago en Dios! ¡Mira la rubia como corre! ¡Cago en Dios! ¡Se me quedaron las gafas allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en Cristo! ¡No veo la mierda ahora! ¡Eh, hombre! ¡Apartanos de la valla, joder! ¡Sácale los pelos a otia! ¡Hijo de puta! ¡Yerda! ¡Se la ha activado! ¡Se la ha activado! ¡Se la ha activado! ¡Sácale los pelos a otia! ¡Tú puedes! ¡Eh, te ponemos! ¡Cáma la bella! ¡Qué es lo culo! ¡Tómulo! ¡Venga! ¡Voy se joder con lo que... ¡Vamos! ¡Toma en parte eso! ¡Vamos! ¡Cago en Dios! ¡Como me caigo me levanto! ¡Ventiendis! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, yo estoy como un roble! ¡Yo no paso por el hospital! ¡Oíste, Avelino! ¡Avelino, Toblo! ¡Ven un momento aquí! ¡Está como un roble! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oíste! ¡Necesito ir al hospital, creo! ¡Sí! ¡Va, es un poco tinky huanca! ¡Necesito dos médicos, me parece a mí! ¡Sí! ¡Yo creo que necesito un médico y luego una médica! ¡Este coche era el mío, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!